Che, teniamos una especial hoy y... esto es especial se lo vamos a dedicar a la producción porque sabe mucho de música se lo dedicamos a la otra parte de Zumbo el que esta aca que sabe tambien mucho de música lo habran escuchado juntos esto seguramente Zumbo Enterprises supongo que es una agencia boludo me decías, en el original lo habran escuchado juntos tengo el original ahi en CD y lo habran escuchado? si, a morir el especial es sobre no Hanson Rose y de estos Appetite for the Destruction primer disco de la banda álbum debut de la banda Hanson Rose publicado el 21 de Julio de 1987 4 años tenia, yo tenia 2 usted? 87? yo soy del 81, 6 y la producción tenia 2 mas que yo, 4 tenia 7 el 21 de Julio de 1987 se publica Appetite for the Destruction álbum debut, mas vendido de la historia musical con mas de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo y vamos a compartir miembros, muy importante esto porque, por ejemplo Axl Rose fue voz y percusión por ejemplo en Worker to the Jungle fue percusión y sintetizador y silbatos en Paradise City los silbidos, digamos Slash guitarra solista guitarra rítmica en algunas canciones despues paso a ser guitarra principal de la banda Easy, Strattling guitarra rítmica, guitarra solista en algunos temas Duff Magan obviamente voz y bajo y voz en algunas canciones coro y así ven Adler obviamente solamente la bateria no hacia coros después tuvo su banda y cantaba Adler's Appetite Adler es muy buena banda, vino a Argentina, vino a Rosario sigues hitteando con este disco si, me parece que si los antecedentes respecto a este disco las primeras grabaciones de los Guns of Roxy fueron para un EP que estaba planeado para marzo de 1985 época en la que yo nací pero que tenía una versión de Head Break, Hotel de Elvis Presley Things About You y Anything Goes esos tres temas tenían el EP los planes para el lanzamiento fracasaron ya que el guitarrista original que era Tracy Guns dejó la banda y porque fue un reemplazado por Slash Toma Toma mate a ver este si, a ver este pibe si sabe tocaba en una iglesia era guitarista en una banda de una iglesia era previo a esto en diciembre del 86 el grupo lanzó un EP de cuatro canciones que se llamaba Life Like Suicide y Axel había escrito varias canciones del disco para una banda que él tenía que se llamaba Hollywood Rose que fue precuela de los Guns of Roxy pero que no fueron descartadas para este álbum algunas fueron descartadas otras no y en este álbum que escribió él tenían Back of Beach, You Could Be Mine, November Rain y Don't Cry November Rain no fue incluida en este disco porque ya había una balada que los que ellos consideraron una balada que era Sweet Child O' Mine Sweet Child O' Mine no es una balada pero es lo más livianito que hay en este disco Patience, no tiene Patience y no fue incluida por eso fue incluida obviamente después en los User Illusion sé quién iba a ser el productor de este disco ¿quién? Paul Stanley de X pero ¿sabes por qué no fue? porque no pudo cambiar a Steve Adler en la batería y porque no le dieron algunos él quería recomendaciones para algunos temas sí y no le dieron bola a los pibes de los hans obviamente y no fue finalmente el el productor fue Mike Link quien produjo algunos de los bandas algunos álbumes de la banda Triumph y el presupuesto muy lindo el presupuesto 370 mil dólares un departamentito acá en Rosario de dormitorio salió esto una locura boludo che muchas de estas canciones fueron creadas como pistas individuales por cada uno de los músicos estaban en una sala de ensayos tocaban una parte después se acoplaron pero no fueron creadas como en grupo total sino que che mira Chino yo tengo esto tengo este punteo así por ejemplo soy Chino Mike respecto de la prensa eh Ann Powers de Rolling Stone dijo que los hanses Rossi produjeron una mezcla genuina y única diferentes valores del rock eh Stephen Thomas de dijo es un punto inflexión para el hard rock de los 80 y si me parece que marcó un punto marcó el género estamos hablando del 87 y arrancó todo si esto fue para All Music Russell Cole que escribía para Gibson justamente para la revista de Gibson de las guitarras dijo inyectó una dosis muy necesaria de rebelión y anarquía con influencias de estilo del año 70 eh y en las primeras de los 80 se había perdido lograron combinar la arrogancia y rebeldía del hard rock con la amenaza del punk y una estética trash glam única si mucha furia muy buena definición eso eh si tenía mucha para mi era un disco que si lo ponés entero yo y lo escuché dos veces entero rompés todo osea rompés tu casa es más violento que los discos glam que uno conoce si tienes agresividad vos tenías moti crew antes que era muy de romper cosas pero me parece que con esto es más punk que glam que más hard rock eh te voy a hablar de tres canciones welcome to jungle año 2009 fue nombrada como la mejor canción de hard rock de todos los tiempos según VH1 ademas apareció en el trailer de Grand 6 Autos de San Andres si ese que me imagino que el coqui lo habrá jugado en algún momento o lo va a jugar es que te dan eh no todavía no todavía no? no no todavía chico no ya esta lo quería jugar más de chico y no fue vetado fue vetado y ahora esta con otro juego y aparece en el trailer de Bupa Esponja mira muy bueno y aparece también en Megamente una pelicula de Disney y de Pixar si ya tengo y en Shumanji 2 Welcome to the Jungle justamente la pelicula se llama Welcome to the Jungle apareció en Welcome to the Jungle Night Train es una canción que se refiere a una marca de vino barato que consumían los Dancer Roses los miembros y también solían tomar y adicciones a las drogas habla I'm on the Night Train también fue vetado este tema por lo que hablaba y Switch in the Mind novena canción del álbum si te pones a pensar novena canción del álbum ni siquiera esta dentro de las primeras tres la mejor canción que se quiere del disco por ahí y es muy pegadiza aparte totalmente novena canción tercer sencillo publicado el 18 de agosto del 88 encabezo la lista de los billboards sin competición en el primer y único sencillo de la banda en Estados Unidos y alcanzo el numero 6 en el Reino Unido tuve una censura de MTV y esto te va a gustar a vos porque tiene que ver con la etapa ah del disco el disco bueno MTV había negado mostrar los videos de la banda todos los videos de la banda porque la cubierta la etapa original era una pintura de Robert Williams que mostraba un robot que estaba a punto de matar a una vendedora de Mr. Mini Minx la tengo la tengo luego de haber sido violada la mía si si y arriba había como un diablo de hecho hay una edición en vinilo que está la gráfica esa que vos escribiste está dentro claro bueno esto la banda lo que hizo fue cambiar la cubierta pasar al librito interno y mostró los crucifijos con los cráneos de los 5 miembros si icónico la icónica etapa pero también no le gustaba mucho a MTV y tampoco lo quería mostrar a lo que el el productor lo que hizo fue perdón si el productor David Guffin que era de Guffin Records llamó a MTV diciéndole che loco necesitamos que lo pasen ya hicimos todos los cambios y lo que accedieron a que a Welcome to the Jungle a las 4 de la mañana que pasó fue en 24 horas se convirtieron en el tema más solicitado de MTV pero todo el mundo lo pedía si porque aparte te acordás del video era toda violencia rompiendo todo bueno el tema es Axel conociendo a un señor que cuando él llegó a Los Ángeles conoce a un señor que le habían robado todo en la calle de Los Ángeles recordemos Los Ángeles no es lo que es hoy era heavy heavy metal era heavy otra idea de Axel Rose que tenía para la tapa era una fotografía del Times de la revista Times que era el transmutador espacial Challenger que había explotado el 28 de enero del 86 creo que si no me equivoco 18 o 13 segundos posterior a la al ascenso o habían muerto todos los tripulantes la la discográfica directamente lo consideró de mal gusto usar eso que recepción tuvo el disco logró llegar a la primera posición de la lista Billboard de Estados Unidos y fue certificado 18 veces el disco platino ocupó el puesto número 20 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos por la Rolling Stone y el número 4 de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos nombró como pilar fundamental en la definición del Hard Rock en la segunda mitad de los 80 es lo que hablábamos anteriormente marcó el punto de inflexión sin dudas si me parece que no hay otro disco como este aparte vos fijate la lo que es la banda vos decís Guns and Rose y bueno se diferencia a ver lo que tuvimos no se si tuviste la oportunidad de verlo en vivo no lo hemos visto de viejo lo vi de chiquito cuando pasaron por Canal 5 mi abuela me lo hizo ver en Telefec claro en el 93 en River pero recuerdo haberlo visto en Kansas Central banda completa casi y si por más viejo que parezca todo siguen siendo los Guns and Rosey bueno yo tuve la oportunidad de poder verlo en vivo a Slash y a Duff con Velvet Revolver y en River ver los ver esos iconos ahí nomás es como que piel de gallina si totalmente alto recital aparte tocaron Mr. Rostoon que esta en este disco tremendo che 2001 revista Q nombró Up For Destruction como uno de los 50 álbumes más heavy de todos los tiempos más importantes en el 2003 la cadena BH1 lo nombró como el álbum número 22 de todos los tiempos y la Rolling lo calificó como el cuarto mejor álbum después debute de la historia perdón únicamente el cuarto el mejor álbum dentro de los cuatro estaba Ario Springs de Jimi Hendrix Ramones de Ramones y Listen to It de Beastie Boy Up For Destruction número cuarto y fue rematerializado en el año 2018 el 30 de abril de 2018 aparecieron vallas publicitarias en las mejores en las ciudades más grandes de Estados Unidos que decían se acerca la destrucción oh uno anticipaba que se viene que se viene que se viene ya había pasado que se yo llegaba esto y salió Up For Destruction Lock It Unlock que fue lanzado el 29 de junio del 2018 incluye 73 canciones 49 que fueron inéditas 4 discos compactos 7 LP en 180 gramos 12 pulgadas incluye versiones rematerializadas un EP de cara B 25 grabaciones de sesiones de grupo del 86 en South City Studio y dos temas inéditos en sesiones de grupo solitos con Mike Kling que era el productor linda caja para tener me parece porque aparte había un conflicto con los gans que tenían contrato por tantos discos después se separan entonces me parece que tenían que empezar a sacar lo que faltaba era el Chinese Democracy justamente el tuyo ehh incluye un libro de 96 páginas con fotos inéditas de archivo personal de Rose de Axel Rose 12 litografías que visualizaban cada canción del álbum y una verdadera réplica de recuerdos lo que considero una variedad de réplica de recuerdos ehh ¿sabe cuánto se vendió? ¿en cuánto? ¿en cuánto? porque hoy si lo ¿en cuánto tiempo? o plata en plata una caja una caja linda 999 dólares no me parecía tan caro en ese momento y no hoy somos el fanático obviamente que quiere tener eso hoy es mucho hoy es mucho en ese momento no era tanto también se puso a disposición una edición de lujo que incluye los 5 discos todos los discos y una versión deluxe y super deluxe que se pusieron a disposición solamente en cargas digitales esto es Apetus Destruction eh alto resumen hicimos de este disco lo vamos a escuchar de nuevo eh ¿le gusta ayer este disco? me encantó y la verdad que no participé mucho porque estaba haciendo un reconto de partes de la historia que ustedes contaban y realmente una banda realmente disruptiva una banda que rompió todo bueno a nivel de Nirvana ¿no? que cayó en ese momento de la época justo me encanta la historia que yo no sabía esto de que lo pasaban a las 4 de la mañana y rompían todos y bueno el mejor momento para ver MTV era ese horario era MTV cuando era MTV claro buena música primero partiendo de Los Ángeles ciudad rockera si las hay y hacia todo Norteamérica y el mundo así que bueno nunca le pudo caer mejor como anillo al dedo he tenido he tenido la suerte de estar en la puerta de la casa de de Axel en Malibú escuchando los Guns N' Roses alto y fue un sueño realizado sueño del Bepi como todo lo que pasa en Los Ángeles así que nada me quedé escuchando no participé mucho porque realmente fue hermoso lo que contaron y todos los datos que tiraron che esto es especial de After Roof Detraction lo voy a estar pasando en YouTube no